Parece que siguen un manual de populismo. Jóvenes o mayorcitos, políticos y partidos de izquierda o derecha, al margen de la ley. Usan las instituciones para llegar al poder, aferrarse a él y después destruir el país de todos. Nada más lejano de la democracia, la alternancia, la independencia de poderes y los contrapesos. Se les olvida que es una silla prestada. Manipulan el discurso sobre el respeto al voto para poder perpetuarse en el poder o heredarlo. Dicen respetar la voluntad del pueblo y en realidad lo ignoran y abusan de él. Alientan a las hordas enfurecidas o pagadas para violar la ley y el Estado de Derecho. Plantones, autoproclamados gobiernos legítimos y el extremo, la toma violenta de tribunas. ¿Hasta dónde van a llegar? Es el colmo. Cuando deberían dar el ejemplo para respetar el Estado de Derecho porque buscan ser elegidos, amenazan con artimañas con tal de no soltar el hueso. En vez de exhibir su avaricia política, deberían dar el ejemplo de acciones que promuevan la sana competencia, la gobernabilidad y el respeto a la ley. Usted decida, ¿merecen gobernar?